El hockey es uno de los deportes que ahorita no tiene infraestructura, pero podemos apoyar definitivamente en todo lo que es la realización y la nueva construcción de la nueva infraestructura para este deporte con fines de los Panamericanos 2019. Contamos con mucha experiencia por el momento, estamos prácticamente abocados a lo que es tener infraestructura para nuestro deporte. Nuestra federación tiene que comprar con tal compromiso para cooperar con la organización de los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019. Definitivamente, contamos con deportistas los cuales se vienen preparando todo el año. Contamos con deportistas de alto rendimiento, tanto en ambas categorías, en damas y varones, tanto en categorías mayores. Definitivamente, Lima va a mejorar muchísimo en lo que es infraestructura, va a mejorar el transporte. El hecho de nombrar a Lima a los Panamericanos va a significar mucho, sobre todo que va a evolucionar mucho en lo que es infraestructura deportiva. Somos muy cordiales, los limeños son súper cariñosos, van a estar súper felices. La gastronomía, gastronomía en este país es espectacular, de una de las mejores a nivel mundial. Y si Lima llega a ser el próximo sede para los Panamericanos, definitivamente el deporte va a crecer y no solamente se va a estancar este deporte del hockey en Argentina, Chile y Brasil, sino que Perú será otro escenario más para que los demás países vengan a prepararse en lo que es hockey sobre césped. Invitamos a todas las federaciones y los países a que apoyen a Lima para que sea la próxima sede de los Juegos Panamericanos. Lima, sede de todos.